Muy buenos días para todos y sean bienvenidos un día más a este canal de Guía Deportivo. El día de hoy, viernes 1 de diciembre del 2023, iniciando el último mes del año y estamos aquí con la mejor energía para traerles la mejor información. Recuerda que si este video te sirve de apoyo, no te olvides de dejar tu me gusta, compartir el video con tus amigos y suscribirte al canal para que no te pierdas de ninguna información. Recuerda también que si quieres ingresar a nuestro grupo VIP, aún hay cupos disponibles, escribiendo al más 584127686368 para que recibas toda la información. El día de ayer por acá, prácticamente invictos en nuestro YouTube, estuvimos indicándole al equipo de Detroit a ganar en la NHL, quien estuvo ganando 5x1. Le indicamos que si querían podían regalar el gol y medio de ventajas. Estuvo cumpliendo por ahí el equipo de Detroit a ganar, también cubrió su hándicap. Estuvimos también indicando en la NBA, el equipo de Oklahoma a ganar y a cubrir sus 6 puntos. Estuvo ganando por 23 puntos, disculpen. Estuvieron cubriendo y ganando su partido cómodamente. Y estuvimos acertando y con el equipo de Atlanta lo indicamos a ganar y también a cubrir su runeline de menos 6 puntos. Estuvieron ganando, pero no estuvieron cubriendo su hándicap. Igualmente un día bastante positivo por acá, así que el día de hoy buscamos buscar otro pleno por aquí, señores. Pasamos con la primera información del día de hoy, primera información del mes, primera información de diciembre. El día de hoy solamente traemos dos partidos por acá, uno de NBA y uno de NHL. Intentamos traerles el día de hoy lo más corto, pero lo más seguro del día. El partido que elegimos en la NBA fue el partido de Washington que visita al equipo de Orlando. Partido repetido, partido que ya jugaron hace menos de una semana y el equipo de Orlando estuvo dando una paliza. Estuvo barriendo el piso con el equipo de Washington. Estuvieron ganando por más de 20 puntos. El día de hoy el equipo de Orlando está regalando 9 puntos y medio a esta hora del día. Y creemos que el equipo de Orlando debería de ganar y debería de cubrir el día de hoy nuevamente. Vienen con la misma plantilla, vienen en la misma casa. Y el equipo de Orlando debería de ganar y cubrir su hándicap de menos 9.5 el día de hoy como nuestro primer favorito del día. Y en la NHL pasamos con este partido. El equipo de San José visita al equipo de los débiles. El equipo de los débiles quien tiene 11 y 9 ganados. Tiene un partido a la prórroga. Se enfrenta al equipo de San José quien tiene 5 y 16 perdidos. El peor equipo de la NHL a día de hoy sin lugar a dudas. De paso, de ser el peor equipo de la NHL, el equipo de San José viene en back to back. El día de ayer estuvieron jugando y estuvieron perdiendo claramente. El día de hoy el equipo de New Jersey Davis está muy caro. Está a menos 400. Vamos a dar el hándicap de menos 1.5. Queda la apuesta a menos 180. Queda pagando bastante bien. Y nos gusta bastante para combinar con la que le dimos de NBA. Así que ya saben, el equipo de los débiles menos 1.5. Dando el gol y medio en este partido como nuestro último favorito del día de hoy. Y recuerda que ahora estamos aliados con BetWinner. La mejor casa de apuestas digital del mercado. Puedes hacer tu depósito desde cualquier parte del mundo. En todas las monedas disponibles. Y bueno, en muchas más facilidades que ni te puedes imaginar. Recuerda que aquí si ganas puedes retirar tu dinero automáticamente. Y la plata te llegará en menos de 5 minutos a tu cuenta. Utilizando el código promocional de Santa1. Estarás apoyando este canal. Y estarás recibiendo el 100% de tu depósito en un bono. Para deportes o para casino. También recuerda que nosotros le vamos a añadir un poco de picante a esta promoción. Ya que si tú te registras y utilizas el código promocional Santa1. Y depositas mínimo 10 dólares y me envías la captura a nuestro número de Whatsapp. Vamos a estarte regalando la información de nuestro grupo VIP el día de hoy. Así que bueno, no sé qué estás esperando para utilizar mi código promocional Santa1. Y ingresar a esta página que bueno, paga rápido, paga bien. Y las cuotas están muy muy bien. Recuerda utilizar el código enviarme la captura. Para recibir también la información VIP del día de hoy. Y sin más nada que decir. Mucha suerte en sus apuestas.